Esto de que te vas para arriba, donde está el túnel silo por ejemplo Estoy bajando al metro y se están haciendo la parada a P2 De Marco Si, se están haciendo la parada ahora Vete con lo que pueda de escopeta a lo mejor no puede Estoy con Revo, estoy con Revo aquí Es un bote que va en la vuelta El cargo va a pasar y no va a lanzar Se están haciendo las paradas andando Pues entonces seguramente vaya sol Su compi aquí dormido, bro Lo he looteado Tengo P2, tengo P2 Pues ya ves, eso es la polla, eh ¿Qué va, bro? Se está pegando con los bots, lo mato ¿Seguro? Sí, sí, sí No confías en mí Si no, ya mismo ya tenemos con la Warbench Llevo ocho jeringas, bro, y todo Ya ves, nada, porque con la Warbench sacamos los demás, así que mételes Yo llevo scrap Yo creo que va a venir a lootear a su compi Muerto Me falta la P2 Para que la tengo ¿Qué tiro? ¿Qué tiro esto? ¿Qué me llevo esto? Es que voy a meterme primero en casa, voy a guardar lo que tengo Lo que no tarda en subir, ya he bajado y he metido las cosas Muy nice Muy nice A ver qué puedo hacer, pa' no Si, a lo menos te esperan allí ¿Qué más? Ok, se ha hundido ¿La P2 y todo? No voy a, qué buen juego, voy a poder bajar onda Has pillado Madre mía, te espero, te espero WTF Satchel y Bin, cansada Podemos craftear a Satchel y cualquier casita está Mira, por ejemplo, ahí a la derecha Le metemos 10 Satchel al armario y a correr, bro No tengo low, eh Es que está la barca girando así Compo, llevo 100 de Scrax, compo Uh, mamá Pues ya, a ver A la mesa de una, la P2 26 más Ahí tienes la jeringa también Llévate un poco de tela Me llevo low Y con esta P2 sí que nos podemos hacer un buen metro O sea, mira A la vuelta está quemando A la vuelta Mira toda la pólvora que hay Hacemos Satchel Y reidamos alguna casita de costa Con dos cojones, ¿no? Lo que viene es siendo un enovaleo de profesionales Yo sé que esto es muy nuevo para ti, Cruz Pero yo te enseño Yo te enseño Es que yo en tarjeta MD no estoy muy puesto, tío Tío, pedí a entrar en el Spain RP y me dijo Hostia Joder, no veo, bro Ahora sí, T-Man ¿Has visto el bicho? Anda, linternita Mucho sangrado Me voy a meter a la de esta Por si me veo a un tío ya ¿Cómo vas de vida? Uf, qué miedo, eh Tú está aquí más muerto Bueno, hay una entrada ahí, pero Vamos para allá Nos fuimos Tenemos cinco horas ¿Quieres un par? Yo creo que este tío está aquí esperando A ver si viene algún metro y se lo come Muy bueno, a ver si tiene aquí montado ¿Qué volvemos? ¿En mini o qué? Claro, sería lo suyo Me pego kill Lo van a quitar Sí Ah, te echo todo Bien, listo Esa no entra Pa' mi ropa que le den, bro 200 de madera Intento craftear algo Hola Debe estar, creo Ya nos quedamos aquí Es down madera Sí, bueno, está quemando esto Hostia, tengo que ponerle a los externos los materiales, eh, Cruz ¿Qué va a haber? ¿Hay cinco puertos ahí? Ni eso 10 hachas en el techo Ya es Me pongo aquí a ver, chau Tienen la pared ahí de HQ Si literalmente peta ahí y ya está aquí en el triángulo de puertas Que va X por puerta, bro, eh Sí Atrás H, chel, y le entramos Voy a por ella Que no, entonces Reformas Bro, ¿eso será garaje? Bro, 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 bro No, 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 no Tiene garaje, bro Tiene garaje Corta, corta, corta Vale, vale No la cojo, no Yo estoy viendo a alguien de nuestro Yo sé dónde hay una en C7, D7 Le vamos a tirar con dos huevos Eh, no sé yo si podemos entrar Porque tiene eso de paja No se romperá, ¿no? Es el problema, hombre Si le tiras a Sacher arriba No pasa nada, ¿no? Y si pillo madera Y ponemos un techo Alto, así amplio Te voy a pillar un poco más Así, ¿no? Si pillamos alguna abierta también, ¿sabes? Eh, sí Porque igualmente ponemos techo Puedes dejar Sacher Incluso aquí atrás Puedo dejar una foca Mira, se aguanta, creo, ¿eh? Sí, porque hace daño solamente a la puerta Puedo dejar las que te sobren aquí, tío En un cofre Y que no las toquen Si es que yo creo que Al paso que vamos Vamos adentro de una Tira dos ¿Tiras dos? Espérate Cuando te quites No mueres Vale Me he echado para atrás Y me he quedado pillando Te he pegado Se ha enganchado Se ha enganchado Yo lo esperaría mejor Si lo de muro y todo Ya ahí estamos más segurillos dentro Puerta single aquí Tiene todavía para darle, ¿no? Sí Ya, pero Esto es un problema, tío Ve poco a poco y ya toma por culo ¿De dónde andas? He venido solo un naca, mira A esta hora creo que hemos encontrado ya Bueno No tenemos un saco aquí, tío No Espero Vale, ya, métete Brichan, tú, sí que tienes la pipa Tira, tira Satchel, échamela O tira ahí dos Ya está Nos va a faltar yo creo, ¿eh? Bueno Vengo para puerta y media más A ver si abre Uf, hemos triunfado, ¿eh? Está golpe Me muevo, me muevo Puta madre el movimiento Yo me veo en el chétero aquí mismo Ya está No, pero es que falta una puerta más supuestamente en el armario Y tengo tres Satchel Me faltaría una Satchel La hace chul, la hace chul ¡No! Dos Satchel La he pegado en la pared Vale, he petado, he petado, he petado Warband Armario, armario, armario Vete a armario Por tenés suerte La pego bien Gente, gente ¿Sí? Gente, gente He escuchado gente Mata a uno Vale No podían subir Creo que son los dueños Literalmente le he metido todo a través de la puerta Línea de metal, de mierda, bro Métele una puerta Por lo menos salimos tranquilos Ya está Son unos tíos, ¿eh? Sí Son unos tíos Tienen crudes Tienen mil de crudes A ver lo que tiene el armario Espérate Ah, Kirina, qué pena Eh, lo cojo, si es Me está haciendo un martillo ya Claro Uh, metal Bueno No está mal Dejo con... Se muere Me he muerto Me he desangrado Joder, tío ¿Te levanto? Sí, estoy desangrado Hay otro más arriba Ese tiene semi, creo Espérate, bro Que... Que toque picasaco No creo No son los de aquí Ya lo hubiesen hecho Tienen uno en la puerta Estaban con reo y eso, ¿eh? Soy yo Cuidado, que estaban cerca Estaban aquí Estaban con el uno Había uno Mira, están viniendo Están viniendo por 10 Me han matado Doble mocha ¿Has podido meter dentro de casa? No, porque... Literalmente Están aquí... Está aquí lleno de tontos Se me concorda el juego Tío, piso Estoy aquí matando Creo que están dentro ¿Dentro a casa? No sé Es que, tío Los tontos con yo que aquí Molestados Pues no me da tiempo Es una piedra y pilla madera Buah, como estén dentro de casa F Sí, he escuchado piedra ¿Están dentro? Sí, sí ¿Se han grifeado? Yo creo que todavía no Es que no sé He escuchado piedra y tal Pero... Por eso no quería salir, tío Están los dos sacos tocados Están dentro, sí Están abriendo puertas ya Bueno, entonces Te puedes volver Sí, sí No, no Le campeamos Le campeamos Tengo building, bro No lo saben Tengo building Ah, nice Estoy bloqueado ya Súbeme Abre, eh A una puerta ¿Estábamos, no? Sí ¿No puedes picar este saco? ¿Qué estás riendo? No sé Pero ya abrirá Se va a llevar la colleja Vaya botardo Hemos reideado Te lo juro Sí Y si no Y si no vengo con el saco Y lo termino reideado Es que no hay nadie dentro, eh Madre mía Saco, saco Apunta al saco Estoy mirando, saco Estoy mirando, estoy mirando ¿Ha aparecido? No, no Voy a recargo Tengo puertas Eran dos, eh No es el mismo model Es otro Saco, saco Sigue mirando Hasta que no lo pique Hasta que no lo pique No, pero mira Como que si ¿Te tengo que matar? Vaya Eso no quería salir antes Menos mal Tengo el sacher Pero A ver El armario es mío, ¿sabes? Pero Por si ha metido algo dentro Ahora no tengo armario No, no me haces parto No llamo La tierra la quito ya de aquí Que esta se viene Y la barbacoa Este es el tío ahí en la puerta, eh Cien por cien Acaba de tocarla Se puede salir, ¿no? A los alrededores No hay nadie campeando a lo lejos Ni nada, ¿no? Nadie, nadie Vale Lo he pillado Vámonos Mira esta caja Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar... ¡Gracias!